Capítulo 336 En Nazaret, con cuatro apóstoles El amor de Tomás, por María Santísima Jesús con los suyos están de nuevo en la vía que va de la llanura Estrelón a Nazaret Deben haber dormido en algún lugar porque es otra vez por la mañana Van en silencio durante un tiempo Primero va Jesús solo delante Luego Jesús con Pedro y Simón a quienes ha llamado Después, todos juntos, hasta una bifurcación que es intersección de la vía de Nazaret Con una que va hacia el nordeste Los montes ya están cercanos por los dos lados Jesús indica a los que van hablando que guarden silencio y dice Dividámonos ahora En casa de Jacob para ver si se ha convertido Y llevarán mi bendición a Judas y Ana Se alojarán donde los hospeden con más insistencia Una noche solo en cada sitio Porque la noche del sábado nos encontraremos en la vía de Cefet Pasaré el sábado en Corazín en casa de la viuda Pasen a avisarle Así, terminaremos de dar paz al alma de Judas Que se persuadirá de que Juan no está tampoco en estos cobijos hospitalarios Maestro, yo creo Pero, siempre conviene que te asegures Para que no tengas que ponerte colorado delante de Caifás y Anás Como no me pongo colorado yo delante de ti Ni delante de ningún otro hombre Afirmando que Juan ya no está con nosotros A Tomás me lo llevo a Nazaret Así podrá tranquilizarse también respecto a ese lugar Viendo Con sus propios ojos Pero yo, maestro ¿Qué crees que me puede interesar? Al contrario Siento que no esté ya con nosotros ese hombre Haya sido lo que haya sido Pero, desde que lo hemos conocido Ha sido siempre mejor que muchos ilustres fariseos Me bastaría con saber que no te ha renegado Ni causado dolor Y además Sea que esté en la tierra Sea que lo tenga Abraham en su seno A mí no me interesa Créeme Aunque estuviera en mi casa No sentiría ninguna repulsa Espero que no pienses que tu Tomás Tenga en el corazón más que una natural curiosidad Y ninguna mala intención Ningún estímulo de investigar con más o menos rectitud Ninguna tendencia al espionaje Voluntario Ni involuntario Ni autorizado Ningún deseo de causar daño Judas Encolerizado y furioso dice Tú me ofendes Estás haciendo insinuaciones Mientes ¿Por qué dices eso? Si has visto que en todo este tiempo No he tenido sino un único modo santo de actuar ¿Qué puedes decir de mí? ¡Habla! Silencio Tomás Me responde a mí A mí solo Que soy quien le ha hablado Creo en las palabras de Tomás Pero quiero que se haga así Y así sea Y ninguno de ustedes Tiene derecho a criticar Mi modo de actuar No te estoy criticando Es que la insinuación Me ha tocado y Son doce ¿Por qué te ha tocado solo a ti Lo que he dicho a todos? Porque he sido yo el que ha buscado a Juan También lo han hecho otros compañeros tuyos Y otros discípulos lo harán Y por ello ninguno se considerará ofendido Por las palabras de Tomás No es pecado preguntar honestamente Por un condisípulo No duele Oír palabras Como las que han sido dichas Cuando en nosotros no hay sino amor Y honestidad Cuando nada Remuerde en el corazón Y cuando por no haber sido herido ya el corazón Por el diente del remordimiento Nada le hace ultra sensible ¿Por qué quieres hacer estas protestas En presencia de tus compañeros? ¿Quieres que sospechen pecado en ti? ¿Por qué quieres que sospechen pecado en ti? La ira y la soberbia Son dos malas compañeras judas Arrastran al delirio Y uno que delira Ve lo que no existe Dice lo que no debería decir De la misma forma Que la avaricia Y la lujuria Arrastran a acciones culpables Con tal de satisfacerse Líbrate de estas malvadas siervas Y de momento Has de saber Que durante estos muchos Muchos días de ausencia tuya Ha habido buena concordia entre nosotros Siempre Y ha habido obediencia Y respeto Siempre Nos hemos amado ¿Comprendes? Adiós Amados amigos Vayan Y amen Comprenden Amense Sean compasivos Los unos Para con los otros Hablen poco Y actúen bien La paz Sea con ustedes Los bendice Mientras ellos van a la derecha Jesús continúa su camino Con los primos Y con Pedro y Tomás Continúa en medio De un gran silencio Hasta que Pedro salta Con un potente y solitario Sabe Dios Puesto como colorario De quien sabe Que larga meditación Los demás Lo miran Jesús Al pasar Desvía Con otras preguntas Diciendo Están contentos Ustedes dos De venir a Nazaret Conmigo Y pasa los brazos Por los hombros A Pedro Y a Tomás ¿Y lo preguntas? Tomás Más tranquilo Pero con su cara Regordeta Resplandeciente De alegría Añade ¿No sabes Que para mí Estar al lado De tu madre Es una dulzura Que no encuentro Palabras Para describírtela? María Es mi amor No estoy consagrado Virgen Y no era contrario A tener una familia Ya había puesto Mi mirada En algunas jóvenes Sin decidirme Sobre cuál elegir Por esposa Pero ahora Ahora Que sí Que mi amor Es María El inasible amor Para la carne Pero la carne Muere Con solo Pensar en ella El letificante Amor Para el espíritu Ah Todo lo que he visto En las mujeres Incluso las más queridas Como mi madre Y mi hermana gemela Todo lo que de bueno Veo en ellas Lo comparo Con lo que veo En tu madre Y digo Dentro de mí En ella Habita Toda justicia Toda gracia Y belleza Plantío de flores Paradisíacos Es su espíritu Amable Un poema Su figura Oh Porque nosotros Israelitas No osamos Pensar En los ángeles Incompávida Reverencia Observamos A los querubines Del santo De los santos Que necios Y no sentimos Luego diez veces Más De devotísimo Temblor Mirándola A ella Ella Que Estoy seguro Supera Ante los ojos De Dios Toda belleza Angélica Jesús Mira Al enamorado De su madre Que parece Espiritualizarse De tanto Como su sentimiento Hacia María Le muda La expresión Bondadosa Del rostro Bueno Pues unas horas Pocas Estaremos Con ella Nos detendremos Hasta pasado Mañana Luego Vamos a ir A Tiberiades A ver A los dos Niños Y a tomar Una barca Para Cafarnaum ¿Y a Bethsaida? Al regreso Simón Al regreso Iremos a Bethsaida Para recoger A Marxiam Para el peregrinaje De Pascua Pasa el tiempo Y es la noche Del mismo día En Nazaret En la casita Pacífica Donde Pedro Y Tomás Ya duermen Y se oye El coloquio delicado Entre la madre Y el hijo Todo ha ido bien Madre mía Ahora Tienen paz Tus oraciones Han ayudado A los peregrinos Y ahora Como rocío En flores Agostadas Están curando Su dolor Quisiera curar El tuyo Hijo mío Cuánto debes Haber sufrido Mira Aquí En las sienes Tu carne Se hunde Y aquí En las mejillas Una arruga Corta tu frente Como señal De espada ¿Quién te ha herido De ese modo Corazón mío? El dolor De tener que dar dolor Mamá Eso solo Jesús mío Tus discípulos No te han dado dolor No Mamá Han sido De una Bondad De santos Los que estaban Contigo Pero yo me refiero A todos Como puedes ver He traído A Tomás Para premiarlo Y hubiera querido Traer también A los que no habían Estado aquí La otra vez Pero Tenía que enviarlos A otro lugar Adelante ¿Y Judas De Keriot? Judas Está con ellos María Abraza A su hijo Y reclina La cabeza En su hombro Llorando ¿Por qué lloras Mamá? Jesús Pregunta Acariciando El pelo De María 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 guarda silencio Y llora ¿Por qué lloras? Solo A la tercera pregunta Susurra Mamá Por el terror Que siento Siempre deseo Que te abandone Peco No es verdad Deseando esto Pero es tan fuerte Tan fuerte El miedo Que le tengo Por ti Solo Solo si desapareciera Muriendo Cambiarían Las cosas Pero ¿Por qué Debería morir? No soy Tan mala Como para Desearlo Él también Tiene una madre Y tiene Un alma Un alma Que todavía Puede salvarse Pero Oh hijo Mío No sería Acaso Un bien Para él La muerte Jesús Suspira Y susurra Para muchos Sería un bien La muerte Y luego En voz alta Dice Ha sabido Algo De la anciana Juana Sus campos He ido Con María De Alfeo Y Salome De Simón Después De las Granizadas Pero su Trigo Al haber sido Sembrado Con retraso No había nacido Todavía Y no se ha dañado Hace tres días Volvió María Para ver Cómo iba Dice que Parece una alfombra Los campos Más lindos De esta tierra Raquel Está bien Y la anciana Contenta También María De Alfeo Está contenta Ahora que Simón Es todo Para ti Mañana Lo verás Viene Todos los días Hoy Acababas De salir Cuando has Llegado Sabes Ninguno Se dio Cuenta De nada Alguno Habría Hablado Si se hubiera Dado cuenta De que Estaban Aquí Pero Si verdaderamente No estás Cansado Cuéntame Tu viaje Y Jesús Cuenta Todo A la Madre Atenta Menos Su sufrimiento En la gruta De Y así Todo Termina Trat Ellos Se hubiera Espuli T No No De No 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 Gracias por ver el video.